Año decirle de un portero, Johnny, ¿cómo te sentís? No, feliz por los primeros, los tres puntos. La entrega del equipo, la verdad que... Genesis juega muy bien, lo demostró, le hizo el partido limpia, ha hecho buenos partidos, y nada, bueno, hoy tocó apoyar también con el gol. Esa salida de Motagua, ese disparo que hace, ¿te lo esperabas, Johnny? Sí, justo la tenía, primero la tenía en la mano Drupi, y le dije que la deje y se vaya, y después la tenía a Carlos, y le dije a Carlos, le digo, Carlos, si te aviso, la deje en el piso que voy a patear. Y Carlos la dejó, y bueno, lo vi adeno, que estaba bien adelantado, y aproveché. Primer gol de Jonathan Ruger. Primer gol oficial en 90, tenía unos penales, pero eso no cuenta. Así que bueno, feliz porque sirvieron para ganar. Bueno, más allá de eso, complicado el partido, ¿no? Genesis es un equipo, conocemos el estilo de juego de Tilguat, y ahí, complicó Motagua aún con jugadores menos. Claro, teníamos, bueno, en principio con uno más, teníamos nosotros, y ellos, la verdad que tomaron buenos riesgos, se quedaron siempre mano a mano atrás, buscaban presionar. Ellos juegan muy bien en la pelota, es la verdad. Y bueno, nosotros, más allá que capaz nos hicimos el fútbol que queríamos, ganamos, y eso siempre da un empujocito más. No el fútbol que queríamos. Para Motagua, ¿debe seguir mejorando el equipo en algunas áreas? Sí, sin duda, sin duda, creo que la parte futbolística la vamos a ir mejorando. Recuperamos otra vez esa entrega que teníamos, las ganas, y eso creo que a veces las ganas y la entrega, la predisposición, compensa la falta de fútbol que por ahí hoy no tuvimos, que sí tuvimos el partido pasado, entonces creo que vamos por buen camino. ¿Te vienen más golas de Ruger? No, que no hagan lo que tienen que hacer, yo no quiero sufrir más. Gracias a Johnny.